Hola, hola, vale, hola, te estoy grabando, ya lo voy a descansar, descansa en mi sofá, descansando, que vas a ver descansando, que vas a descansar bien, yo no se que vas a hacer, yo no se que voy a dormir, yo no me voy a dormir, cancioncito horrible, que linda de los moridores, ahora nos transportamos a la casa de Ivales, ahora vamos a intentar coger el conto, por así yo no me veía, la quítate el bebo.